hola amigos y amigas cómo están sean bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro canal tejidos con david para el día de hoy les traigo esta bonita y fácil puntada tejida a crochet es una puntada muy bonita muy fácil de tejer la vamos a tejer con cadenitas múltiplos de 5 más 3 este punto ustedes lo pueden aplicar para cualquier tipo de proyecto para mantas de bebé para sobre fundas de cojines para suéter para gorros etcétera yo trabajé este este punto con una aguja de 3.0 milímetros y la lana acorde a la aguja bien antes de continuar el paso a paso no olvides de darle me gusta comentar y compartir suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos tutoriales bien vamos a darle paso al tutorial para hacer este punto ustedes van a montar cadenitas múltiplos de 5 más 3 que se le añaden al final entonces yo voy a seguir continuando con las cadenitas y vuelvo con ustedes dentro de un momento bien para el primer punto ustedes van a montar tres cadenitas de separación o tres cadenitas de subida contando 1 2 3 4 5 en la número 6 ustedes van a tejer dos puntos altos hay una cadenita de separación y ustedes se van a pasar a la siguiente cadena tejiendo dos puntos altos 1 y 2 sin cadenitas y sin nada ustedes van a contar 1 2 3 y en la número 4 ustedes van a tejer punto alto ahí mismo ustedes van a tejer nuevamente otro punto alto una cadenita de separación y a la par de la cadena donde nacieron estas estos dos puntos altos ustedes van a sembrar otros dos puntos altos y nuevamente lazan cuentan 1 2 3 y en la número 4 ustedes van a introducir el gancho y van a tejer dos puntos altos ahí miren ahora una cadena y en la siguiente cadenita ustedes nuevamente vuelven a repetir dos puntos altos lazan cuentan 1 2 3 y en la número 4 nuevamente vuelven a introducir el gancho y repiten el mismo procedimiento dos puntos altos separados por una cadenita y en el mismo orificio dos puntos altos nos vamos a ir tejiendo de esta misma manera hasta el final de la hilera al final de la hilera ustedes tienen que terminar en el último punto les tienen que quedar 1 2 y 3 dos de separación y en la última cadenita ustedes van a sembrar un punto alto ahí tres cadenitas de separación o tres cadenitas de subida que este será nuestro primer punto alto ahora va a empezar nuestro motivo vamos a lazar y vamos a introducir el gancho sobre este punto por relieve por delante ahí miren meten el gancho de esta manera y introducen el hilo y lo tejen ahí en la cadenita en la cadenita de separación que nosotros tejimos vamos a tejer un punto alto cadenita de separación y en el mismo orificio un punto alto ahora vamos a tejer el otro punto de relieve por delante es decir esta vareta que está aquí la vamos a tejer de relieve por delante miren ahí y la cerramos vamos a pasarnos al siguiente motivo que es este motivo y vamos a hacer lo mismo que tejimos aquí vamos a tejer este punto de relieve por delante ahí miren ahora en la cadenita de separación ustedes van a repetir un punto alto y lo van a separar con una cadenita nuevamente en el mismo orificio ustedes van a tejer otro punto alto y queda es decir esta es la vareta que tejimos al principio este es el abanico que tejimos al principio solo que varían con los puntos de relieve ahora nuevamente vamos a tejer esta vareta con punto de relieve por delante de esta manera nuevamente ustedes lazan y en este punto alto o vareta ustedes introducen el gancho y tejen punto alto de relieve por delante y en las cadenitas o en la cadenita ustedes van a repetir punto alto lo separan con una cadenita y tejen nuevamente otro punto alto ahí mismo ustedes van a repetir el punto alto de relieve por delante miren bien de esta misma manera ustedes se van a ir trabajando toda la hilera hasta el final de la vuelta bien para finalizar el punto ustedes van a tejer un punto alto sobre las cadenitas de inicio es decir donde inició nuestra labor ahora para la siguiente hilera vamos a subir con tres cadenitas giramos nuestra labor lazamos y estos dos puntos altos que ven aquí este principalmente este lo vamos a tejer de relieve por delante ahí miren ahora punto alto sobre la cadenita cadenita de separación y nuevamente en el mismo orificio otro punto alto ahora vamos a tejer este punto de relieve por delante ahí miren lazamos y nos vamos al siguiente motivo que son estos dos puntos recuerden que estos dos son los que quedaron de relieve por delante pero de la hilera anterior ahora vamos a tomar estos dos hilos o estos dos puntos y los vamos a tomar de relieve por delante ahí miren nuevamente cadenita de separación y ahí mismo en el mismo motivo o en la misma cadenita otro punto alto ahora ya tocaría lo que es el punto de relieve por delante vamos a tomarlo por delante ven nuevamente repetimos recuerden en estos dos puntos recuerden que estos dos que están en la parte de atrás son los que pertenecen a este motivo de atrás entonces este es el motivo que vamos a ir repitiendo toda esta hilera este punto de relieve por delante nuevamente el punto alto separado por una cadenita y en el mismo orificio nuevamente otro punto alto y el punto de relieve por delante nuevamente ustedes punto de relieve por delante punto alto en la cadenita separado por una cadenita y nuevamente punto alto ahí mismo bien yo voy a terminar esta hilera y les vuelvo y les explico como van a ir tejiendo para terminar su motivo no olviden de tejer el punto alto sobre las cadenitas de inicio ahí tres cadenitas que hacen el punto alto de orilla y nuevamente ustedes van a repetir los puntos de relieve por delante de aquí todas estas hileras son repetitivas van a ir repitiendo el mismo motivo hasta el final del proyecto que ustedes vayan a realizar recuerden que en las cadenitas siempre se repiten el punto alto separado por la cadenita y los puntos de relieve por delante es repetitiva toda la hilera yo voy a darle unas cuantas vueltas a mi tejido y vuelvo con ustedes para mostrarles como queda para las personas que me comentan que tipo de gancho utilizo es un gancho del número 3.0 milímetros y la lana es acorde al gancho bien yo voy a tejer unas cuantas vueltas y se los muestro bien como pueden notar es un punto muy bonito fácil de elaborar y de verdad tiene mucha mucha textura es reversible porque por los dos lados es igual este punto si se los recomiendo para mantas de bebé para gorros para bufandas para cobijas para sobre fundas de cojines etc bien si te ha gustado la clase del día de hoy no olvides de darle me gusta comentar y compartir suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras puntadas que vamos a ir realizando muchas gracias y nos vemos en el próximo video tutorial y nos vemos en el próximo video